3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos y antes que señales de vidas anteriores tener un alma antigua probablemente hayas escuchado la frase alma vieja antes pero tal vez no hayas pensado mucho en su significado a menudo incomprendidas las almas antiguas generalmente se consideran parias y pueden ser vistas como antisociales esto los hace destacar del resto por ser un alma vieja no por un trastorno de personalidad como resultado las almas viejas a veces tienen problemas para adaptarse pero a menudo también tienen una sabiduría incomparable para compartir si alguna vez te han llamado alma vieja es posible que hayas experimentado una vida pasada muchas personas espirituales creen que esta intuición avanzada o el conocimiento interno de las cosas sin explicación es una señal de que su alma se ha reencarnado varias veces muchos niños que muestran evidencia de vidas pasadas recuerdan a sus padres anteriores un niño incluso le dijo a su madre mi otra mamá no solía ser mi cama de esa manera lo hacía de manera diferente que es alma vieja hay algunas personas que no encajan del todo en el molde de quienes las rodean tal vez se haya sentido aislado o solo o simplemente que no estaba completamente en el mismo ámbito que sus compañeros la verdad es que la edad no influye en si alguien es un alma vieja si tu alma se ha encarnado muchas veces ha tenido más experiencias y por eso se la denomina vieja la mayoría de las almas viejas sienten una cierta desconexión de la tierra y la mayoría son inherentemente conscientes de que son diferentes las almas viejas a menudo no están interesadas en lo que otras personas de su grupo de edad encuentran emocionante como resultado las almas viejas no están satisfechas con hacer amigos con personas con las que no pueden relacionarse y tienden a encontrarse solos la mayor parte del tiempo la tendencia del alma vieja pensar mucho en todo también los lleva a una existencia más solitaria esta reflexión también es muy positiva las almas viejas pueden aprender de sus acciones y las acciones de quienes las rodean lo que les da una idea de innumerables situaciones que es una de las razones por las que se sienten tan viejas de corazón las almas viejas han aprendido muchas lecciones simplemente a través de sus propios pensamientos buscando conocimiento con una inclinación espiritual y un sentido inherente de la fugacidad de la vida las almas viejas gravitan hacia las actividades intelectuales las almas viejas ven el poder del conocimiento y la felicidad que proviene de la sabiduría buscar este tipo de satisfacción es mucho más satisfactorio para las almas viejas que participar en chismes o cualquier cosa materialista si usted o alguien que conoces particularmente intelectual puede ser una señal de un alma vieja si usted o alguien a quien ama es reservado y reflexivo podría ser una señal de un alma vieja las almas viejas tienen problemas para adaptarse a veces pero a menudo tienen una sabiduría incomparable para compartir el alma vieja ya no trata de enfocar su existencia terrenal alcanzando el éxito tal como lo busca un empresario en el mundo económico al alma vieja no le interesa la fama por ello los artistas y cantantes son almas juveniles que andan en el mundo intentando sobresalir sobre los demás el alma vieja prefiere hacer lo que le guste no importa si la sociedad no lo valora pero para esta alma si es una satisfacción está muy bien queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar